Un emocionante deporte de reflejos, velocidad y acción, donde se enfrentan dos contrincantes que deben tocarse con un sable, espada o florete. La esgrima tuvo sus orígenes en el continente europeo como una forma de defensa personal de la realeza cerca del siglo XV y se instituye como deporte a finales del siglo XIX, cuando las armas blancas ya no se destinarán a la defensa personal. Hoy en día se ocupa un equipo bastante avanzado, como pueden observar aquí tenemos como un cablecito que sale de la manga y usted me explicaba que es para conectar al deportista con un sensor que indica donde ha puesto su sable. Este es el cable eléctrico, el cable eléctrico es donde pasa la corriente cuando después de haber tocado el adversario activa la luz del aparato, ya sea una zona buena o una zona no válida. Son tres armas las que utilizamos, pueden ver acá tenemos el arma básica que es el florete, el florete es un arma que solo vale hacer los toques destocadas y su parte válida es así como el uniforme que usted tiene que solamente vale la parte del tronco, ya la otra parte blanca no es válida. Y se hacen combates a cinco toques por tres minutos, en el caso florete y en la espada si son presión de punta y en el sable si vale punta, filo y contrapilo, le llama filo la parte frontal y contrapilo la parte de atrás, esto trabaja con un sensor solo al contacto, en cambio esto trabaja con presión, el florete hay que presionar 500 gramos para activar y 750 la espada para que active la luz. También utilizamos obviamente protección porque el traje pues no es que vaya a infringir daño pero también hay que protegerse la cara y para eso está esto ¿verdad? Tenemos la careta para protección de la cara y el uniforme blanco que es de una tela que llama play, es una tela muy resistente que aunque llegar a quebrarse la hoja no da un pase a la hoja, simplemente un impacto pero no hay lesión. La posición en guardia es la principal y de la que se inician todos los ataques, un movimiento básico que todo esgrimista debe dominar es el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, cuidando de apoyar bien los pies para no perder el equilibrio al momento del enfrentamiento. ¿Cómo es la forma de dirigirse a nuestro oponente, los ataques y cómo defendernos? Sí, bueno, empezando para el combate entre dos esgrimistas, le llamamos nosotros a salto cuando es amistoso y más cuando es competitivo. Es un deporte de caballerosidad ya que aquí hasta el principio y al final es obligatorio el saludo. Y más que todo el principio lo que le da las cualidades es características físicas al esgrimista, cuando ya quiere lo que es fuerza, velocidad, resistencia, ya se trabaja más la parte táctica. Entonces, y mucho se trabaja en las piernas, porque los movimientos esgrimas son el trabajo de pierna y de brazos, pero más que todo las piernas. Y la parte táctica que uno ve, cómo lograr tocar al adversario, cómo se defiende, porque tanto también el adversario lo analiza a uno, pero como también uno tiene que analizar la forma de jugar de cada quien. Los ataques me imagino que también tienen nombre. Sí, hay diferentes ataques, digamos, por decir, los básicos tenemos el fondo, las paradas y respuestas, ataques simples, ataques compuestos. Los compuestos simples son los que van directos hacia una zona. Los compuestos es cuando se provoca y el golpe cae en otra dirección, depende de la reacción de la adversario. La mano armada ha de ir siempre protegida con un guante en las tres armas. La mano desarmada no deberá nunca, bajo ninguna condición, tocar el arma del contrincante y solo se podrá tocar el arma propia si el combate está detenido y por razones técnicas. Para aprender todos estos movimientos se requiere de muchas horas de práctica. Lo ideal es comenzar desde pequeño para desarrollar al máximo todas las habilidades. Manuel tiene 12 años y 6 meses de estar practicando esgrima. ¿Qué es lo que más disfruta de este deporte? A mí me gusta este deporte porque se trata de tocar sin ser tocado. Entonces a mí me gusta mucho practicar con armas, que son como tres armas diferentes, florete, espada y sable. Se siente mucha derradina porque saber que es primera competencia, se siente muy motivado uno a saber que puede seguir uno con el deporte. Yo me tomé la tarea de practicarlo para que El Salvador se desarrolle con más disciplinas deportivas. Bueno, yo les hago la invitación a que vengan aquí al Palacio de los Deportes, Carlos el famoso Hernández, a que vengan a practicar este deporte porque es muy bonito. Aunque cualquiera puede aprender y practicar este deporte, existen algunas características que el deportista debe tener. Como ejemplo está la velocidad, precisión de la reacción, coordinación de movimientos entre ojos, manos y pies. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar.